Bueno, pues buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Empezamos, si os parece, que son justamente las nueve y media. Bueno, tenemos con nosotros aquí a Francisco, bueno, tenemos el equipo de Mercury Hub, Francisco, Rico y Elizabeth, que se van a poner a disposición de todos nosotros para responder a cuestiones sobre estrategias empresariales y recomendarles frente a la situación ocasionada por COVID-19. Vamos a ser también extensibles a otras situaciones de crisis, no solo a COVID-19. Pero sí que nuestra idea es que hemos hecho un chat, que lo habéis visto, si algunos tenéis dudas en cómo escribir en el chat o tal, pues no lo preguntáis. Es muy sencillo, pero lo podéis hacer para todos o directamente para Curro, para Francisco, Rico o para Elizabeth. Y la idea es que preguntéis, que lo aprovechéis, porque son un equipo muy profesional que ha llevado mucho tiempo trabajando, pues más de 20 años, asesorando empresas de base tecnológica y que han formado parte en su día de la Ejecutiva de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada y de Andalucía, y conocen en profundidad los riesgos que tenéis y el entorno empresarial. Y lo difícil que es hacer una startup en este entorno, en Granada y en Andalucía, y todas las dificultades burocráticas, legales, financieras, que os encontráis en vuestro día a día. Entonces, bueno, la idea es que, bueno, hemos visto que hay muchas medidas, que hay mucho, yo le decía así un poco en plan casual, o sea, decía, a mí me parece que esto hay mucho ruido, pero pocas nueces, ¿no? Realmente esto, ¿qué supone para los emprendedores? Entonces, bueno, que preguntéis y que aprovechéis al máximo este tiempo, porque es una situación muy excepcional y ellos están formados para daros las contestaciones a las preguntas que os hagáis. Bueno, buenos días a todo el mundo, gracias a Lourdes y a Juan Pablo y a la gente de la Fundación por haber organizado este mitap. Voy a ir muy breve, no quiero aburrir a nadie, en todas cosas, porque pensamos que, lógicamente, a estas alturas de la película hay muchísima información ya en redes sociales, por suerte, en el petróleo, etcétera, y por suerte estamos todos bastante bien informados. Entonces, como decía Lourdes, casi, casi que centrarnos en las medidas del COVID-19 pues sería reiterar lo que ya se viene oyendo, porque nos vamos a centrar, lógicamente, en los puntos más importantes, pero desde una óptica que sería que el directivo de la empresa o el dueño de la empresa que se encuentre en este momento en una situación, a lo mejor, directa o indirectamente afectada por esta crisis, pues se haya planteado en alguna ocasión cómo implementar medidas que garanticen la continuidad de negocio, en definitiva, y también cómo prepararlo para que ese negocio crezca y se mantenga creciendo de forma estable, incluso mejorando en el tiempo. Es decir, no hace mucho tiempo, por desgracia, tuvimos otra crisis, aunque afectó a otro sector en principio, pero luego es verdad que se vieron un montón de más sectores afectados. Esta crisis es distinta, porque ha afectado a todos los sectores y de una forma muy, muy, muy rápida. A otra, todavía hubo gente que en el año 2009 no se creía que estuviéramos en crisis, después de que en las finales de 2007 ya estaba la cosa más que clara, pero en este caso nos ha afectado a todos, porque si no te ha tocado directamente a tu sector, y ahora hablaremos específicamente de las empresas de base tecnológica, es verdad que ha podido afectar a algún otro, que pueda ser un change supply o cualquier proveedor o cualquier cliente que en un momento dado, por cualquier circunstancia, que le recorten una línea de crédito, que tenga un problema, se haya visto afectado por eso y al final acaba tocando a nosotros. Entonces, las estrategias de las que nosotros solemos hablar son estrategias más orientadas a evitar problemas. Es decir, tenemos que ser conscientes de que en el día a día de una empresa surgen bastantes problemas y que en las fechas en las que nos encontramos pueden aparecer más o incluso ocurrir ahora y tener consecuencias más adelante, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de cómo solicitar o de cómo hacer los ERTE y demás que vamos a hablar ahora. Mi compañera Elizabeth lo va a entrar someramente también, porque entiendo que no tiene sentido explicarlo, que ya sabemos, aparte de que todavía quedan algunas medidas por entrar. Sí queremos hacer mucho hincapié, antes lo comentaba Lourdes en la preparación de la charla, de que el sector de las empresas tecnológicas realmente se va a ver afectado, pero de manera coyuntural, por el resto del mercado, no per se. Por suerte, las empresas tecnológicas tienen un nicho muy concreto. La mayoría de ellas están teletrabajando. La mayoría de ellas tienen instalaciones en las cuales es muy fácil implementar las medidas de seguridad para los trabajadores que permitirían en las que esos trabajadores siguieron acudiendo, en algunos casos. Y luego, también hay que tener en cuenta que, aunque es verdad que CEDETI, es decir, los organismos del gobierno relacionados con el mundo tecnológico han puesto a disposición una ampliación de las líneas de financiación, realmente las empresas tecnológicas tienen mucha línea de financiación a su disposición, como son los incentivos a la I más D y a la I más D más I, el tema de ahorros fiscales por, por ejemplo, la utilización de las bases imponibles negativas, etcétera. O sea, que hay una serie de cuestiones que realmente solamente se van a magnificar un poco y donde queremos hacer especial hincapié es que en estos días las empresas se van a ver obligadas a tratar con la administración del Estado, con la administración regional y con la administración local, la autonómica, la provincial, etcétera. Entonces, en este punto, y ya si entrando en materia, una de las estrategias que hay que tener en cuenta y que nos está llegando con cierta recurrencia es que las empresas casi casi suelen leer algo en internet, leer un boletín. Tenéis que tener en cuenta que todas esas normas que se están promulgando luego llevan como una playa de otras normas más pequeñas, que son órdenes ministeriales que ayudan a comprenderlas, con lo cual, para poder entender en qué situación nos encontramos hay que leerse todo eso en conjunto y, además, aplicarlo desde el plano del derecho, del resto del ordenamiento, desde la Constitución, pasando por la Ley General Tributaria, por ejemplo. Es decir, es una amalgama de normativa tan extensa que a veces es incluso complicada y no hay, digamos, un consenso entre todos los especialistas legales en cuál sería la solución más adecuada. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, toda la línea de financiación que se están poniendo a disposición de las empresas en general, bueno, algunas son excepcionales, pero otras son la amplificación de algo que ya existía. Es decir, que ya las conocéis perfectamente. Luego, también hay que tener en cuenta que hay que analizarse muy bien en qué situación se encuentra la propia empresa, porque para evitar caer en el error de, bueno, a mí esto también me es de aplicación. porque probablemente, debido a la saturación que tienen ahora mismo las entidades inspectoras de todos los órganos y de todas las administraciones, ahora mismo probablemente no puedan reaccionar y decirte esto que estás haciendo está mal. Han paralizado, por ejemplo, los ERTE de cadenas súper grandes como Burger King, etcétera. Pero claro, porque esa gente, esas empresas han pretendido hacer un ERTE sobre una masa de trabajadores tan grande que llama mucho la atención. Pero las empresas de carácter más pequeño que hayan activado algún ERTE o que quieran acogerse a cualquier medida de suspensión o incluso de despidos que se pueden hacer, no van a ver en este momento resuelta esa cuestión por parte de la administración. Es difícil. Por tanto, podría su caso estudiarse de aquí a cinco, seis meses, ocho meses y percibirse y decirte a la administración que realmente lo hiciste mal. Y entonces retrotraer los efectos al momento en el que lo hicieron y que te sancionen. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy presente. La administración ahora mismo, tenemos que tener en cuenta, no lo digo con tono peyorativo, la administración es un ente que está ahí al igual que están las empresas, al igual que están los clientes. Tiene sus propios intereses. Es decir, y aunque a veces pueda parecer porque el mensaje que se lanza o que nosotros interpretamos pueda parecer un mensaje muy bonachón o muy bueno o lo que sea, tenemos que tener en cuenta que la administración tiene sus propias normas, que las normas que van a regir la relación de las empresas con la administración las ha dictado la administración, que la administración tiene prácticamente todos los plazos a su favor porque para, aunque ahora mismo hay algunos plazos que estén suspendidos, pero por la general los plazos cuentan de forma perentoria para el administrar, en este caso la empresa, pero no cuenta para la administración que siempre tiene la justificación de una extracarga de trabajo y por lo tanto, insisto, son leyes, son reglamentos, son normas que están hechas por y para la administración y por lo tanto la empresa se va a encontrar en una situación desvalida en el caso de que haga algo que no está correctamente hecho. Aparte, siempre ponemos este ejemplo, lo digo un poco de broma, pero a la administración la defienden abogados del Estado. Es la posición más difícil que tiene, salvo error mío, este país. Entonces, que si son gente muy preparada, muy especializada y con procedimientos formularios en los cuales probablemente podamos encontrarnos con casos incluso de derivación de responsabilidad al administrador en el futuro. Es decir, que hay que tener muy presente que yo no quiero ir metiendo miedo, pero la verdad es que nos han llegado algunos casos donde empresas han llevado a cabo ciertas actuaciones y por suerte, no en materia fiscal todavía, que ya sí va quedando claro que los impuestos hay que seguir presentándolos y pagándolos. Cuestión aparte de los aplazamientos de los que hablará ahora Elizabeth, pero que sí hay que tener en cuenta que estamos en un momento donde para la empresa tecnológica sigue habiendo oportunidades. Hay unas pocas más porque hay más partidas presupuestarias, pero hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que todas las actuaciones que se lleven a cabo van a ser revisadas por la administración y podríamos ser sancionados, como de hecho lo están siendo algunas empresas, por no haber llevado a cabo las medidas que han tomado de forma estrictamente legal. Le he agradecido la palabra a mi compañera Elizabeth para que nos hable un poco del tema fiscal y del tema laboral. Hola, buenas. Yo siguiendo un poco la línea que ha hecho mi compañero Francisco, no me voy a extender mucho en aquellas cuestiones que ya conocéis porque han salido publicadas en diferentes medios y estamos hartos de escuchar en la noticia, pero sí voy a empezar con el tema laboral diciendo que bajo mi punto de vista se puede hablar de tres escenarios distintos. Estos tres escenarios coinciden un poco con las quincenas de los estados de alarma. Entonces, las medidas que se han ido haciendo han ido en consonancia con esas quincenas. En la primera parte de las las primeras medidas que se tomaron en el primer periodo del estado de alarma fueron todas encaminadas a la creación de los ERTE, a la facilitación de esos ERTE. Cuando estas medidas se vieron que todas las empresas, había un montón de empresas que se acogieron a estas bonificaciones, el segundo estado de alarma se habló del permiso retribuido. Y ahora habría otra tercera fase de medidas que van a salir, que como todavía no estamos, no sabemos lo que nos podemos esperar. Pero sí, quizás, vayan también otra vez de nuevo orientadas a esos expedientes de regulación de empleo temporal. Dicho esto, ¿qué puede hacer la empresa en el ámbito laboral frente a estos acontecimientos? Inicialmente, la empresa tendrá que ver si su actividad se considera esencial o si no se considera esencial. Porque si se considera esencial, tiene que continuar su actividad. En caso de que esta actividad sea esencial, tiene que intentar proporcionar las medidas de prevención de riesgos laborales a sus trabajadores para que estos puedan desarrollar su trabajo en unas condiciones óptimas para ellos. Es decir, si el trabajador ve peligro a su estado de salud por prestar ese servicio a la empresa, puede negarse a hacerlo atendiendo a esa prevención de riesgos. Posteriormente, también habrá que ver aquellas empresas que puedan hacer el teletrabajo. El teletrabajo es algo que se está también estableciendo para aquellas empresas que puedan hacerlo. Y todas estas medidas van orientadas a el mantenimiento de empleo. Es decir, el gobierno, en todo su decreto, en toda la legislación que está saliendo, siempre está hablando del mantenimiento de empleo. ¿Por qué? Pues porque, como bien hemos comentado antes, bien ha comentado mi compañero, no quiere que estas medidas sean utilizadas por la empresa para coladeros de despidos masivos y para reestructuración de una empresa que ya tenía dificultades anteriores a esta crisis. Como lo ha comentado, el caso de la denegación del ERTE de McDonald's y todas estas cadenas es un ejemplo. Ellos, dentro de la empresa, es verdad que pueden hacer un ERTE parcial de algunos de sus trabajadores, pero no tienen por qué hacer un ERTE total. Entonces, en cada caso habrá que ver de qué manera se puede hacer esa interpretación de la norma para llegar a un momento en el que se cumpla también ese mantenimiento de empleo. Con respecto al tema de los ERTE, se está diciendo que hay muchos ERTE que están ya resueltos y tal. Se habla del plazo de los cinco días que tiene la Administración para resolver. En caso de que no resuelvan esos cinco días, se habla del silencio positivo, o sea, del silencio como resultado favorable al ERTE. ¿Qué pasa? Que esto es interpretable también, porque la Administración puede decir que está desbordada de trabajo y que no puede cumplir con ese plazo de esos cinco días. Y, posteriormente, se guardan la carta de poder echar para atrás ese ERTE. Ese ERTE no lo van a echar para atrás ahora, con lo cual las empresas se van a beneficiar de esos incentivos, pero posteriormente van a ser sancionados si no han hecho las cosas correctamente. En este sentido, es muy importante que la empresa lo tenga todo en orden, porque están llegando, yo estoy en diferentes grupos con diferentes compañeros del colectivo, en el que están llegando devueltos ERTE y prestaciones por cese de actividades de autónomos, simplemente porque no están correctamente encuadrados. Entonces, cosas muy tontas, como por ejemplo, no tener bien determinado el CENAE o no tener bien determinado el IAE en sus datos fiscales o en sus datos censales, pueden hacer que te echen para atrás el ERTE. Entonces, en ese sentido, la empresa tiene que tener sustancia de que las normas ahora son muy estrictas y que cualquier tontería de ese estilo puede hacer que te echen para atrás algo a lo que realmente tienes derecho. Se me ocurre el ejemplo de una empresa de constructora, de una empresa constructora, por ejemplo, que no esté bien encuadrada en su CENAE y se cuesta como empresa de reparación. Es decir, esas cosas son muy importantes y tienen que llevarlas a cabo. En este sentido de lo ERTE, pues no sé si me olvida si hay algo más interesante que haya que ver. Yo, por ejemplo, tengo constancia de que aquí en Granada las noticias que salen en el periódico de que se han resuelto ya no sé cuántos mil ERTE, realmente no se han resuelto. A mí no me han resuelto todavía ninguno y a mis compañeros tampoco. Me han dicho que van resolviendo por el día 18 de marzo. No sé si será verdad o no será verdad. Pero lo que sí sé es que lo están mirando todos muy detenidamente un poco para eso, para ver los que sí tienen derecho, los que no tienen derecho y en ese sentido no van a... no se van a mandar por... es decir, van a resolver y luego van a revisar porque no tienen tiempo ahora de ponerse a mirarlo todo detalladamente. Pero, Elizabeth, entonces, perdona que te interrumpa, pero bueno, y a todos decir que... es que, bueno, ahí veis que está también el chat haciendo preguntas, ¿no? Pero una cosa que me preocupa bastante es que dice, están resolviendo y van por el día 18. Primero, si no te han resuelto aún, pues claro, tienes la incertidumbre de si te lo van a resolver bien a tu favor o no. Y segundo, imagínate que te lo resuelven, pero luego no está bien resuelto, ¿no? O te dan la información y luego lo revisan porque me dicen que no tienen tiempo para revisarlo y te dicen, oye, pues este ERTE no estaba bien hecho por eso, porque el IAE o el CENAE o lo que sea no estaba bien puesto. Entonces, el tema es que para la empresa eso es tremendo, ¿no? Porque supone unos gastos adicionales brutales. ¿Y cómo asegurar desde el punto de vista de la empresa que esté todo el papeleo bien hecho y que esté el ERTE adecuado? A ver, para que el ERTE esté adecuado tiene que estar muy bien argumentado. Es decir, por ejemplo, se habla de que dentro de los ERTE se les vio, por así decirlo, vía libre aquellas actividades que estaban recogidas en el Real Decreto como actividades que se suspendían automáticamente. Y luego había otros ERTE que se daban también por causa de fuerza mayor para aquellos que se hubieran visto afectados de manera, no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Por ejemplo, aquellas personas que se hayan quedado sin suministro, que no hayan podido tener el abastecimiento necesario para desarrollar su actividad, que las empresas con las que trabajaran hayan cerrado, con lo cual no tienen empresas a las que suministrarles. Pero todo eso, la memoria que tienes que hacer, porque los ERTE que están dentro de las actividades suspendidas no tenían que presentar una memoria justificativa, pero los ERTE que se presentan por causa de fuerza mayor, pero que no están dentro de esas actividades del decreto, sí tenían que presentar una memoria justificativa. Entonces, dentro de esa memoria justificativa hay que incluir todos esos conceptos, decir nombres. Es decir, yo en algunos casos he adjuntado contratos, ¿para qué? Para decir, pues mira, yo no puedo suministrar, no puedo continuar con mi actividad porque esta persona que me suministraba ha cerrado. O este contrato que tenía, que lo tenía con Italia, por ejemplo, han cerrado también el envío de suministros, con lo cual no puedo seguir con mi actividad. Entonces, eso lo van a mirar. Si nosotros en ese expediente lo aportamos, pues es algo que la administración ya tiene y que puede valorar, con lo cual estamos sujetos a que luego nos pidas menos explicaciones. Pero sí que es verdad que luego pueden volver a revisar. Es decir, ellos ahora mismo te van a decir sí o te van a decir no. Si te dicen que sí, luego pueden seguir revisando. Pero claro, es más difícil que te digan que sí ahora y que luego te digan que no si toda esa información ya la ha aportado. Pasa un poco como, por ejemplo, con las mutuas. Las mutuas también están hablando de que pueden acogerse a la prestación por cese de actividad a aquellos autónomos que justifiquen una reducción de su facturación en un 75%. Entonces, obviamente, las mutuas, cuantas menos prestaciones paguen, mejor, puesto que quien paga en este caso la prestación para los autónomos son las mutuas. El requisito de que disminuya la facturación en un 75%, para algunas empresas no es factible porque no se nos olvide que el estado de alarma empezó el 14 de marzo, con lo cual las empresas han tenido un periodo de actividad de 15 días. Ese periodo de actividad ha hecho que tú puedas facturar, con lo cual no te pueden pedir, bueno, se lo están pidiendo, pero no es lógico que te pidan una disminución de un 75% en el mes de marzo. En todo caso, deberían pedir un 50%. Pero ¿qué pasa? O sea, que si tú lees también el BOE, te dice que las empresas que hayan disminuido un 75% su facturación en el mes anterior a la solicitud, sí pueden tener acceso a esa prestación. Entonces, ya aquí estamos hablando de que depende de cuándo tú hagas la prestación o de cuándo tú hagas la solicitud por esa prestación, si la haces el 1 de abril o si la haces el 15 de abril, tu justificación será también distinta. Nos lo hemos justificado si tú la presentas el 1 de abril, como hay un montón de gente, me cuesta que ya la ha presentado, justificar esa disminución de ese 75% en el mes de marzo con respecto a los seis meses anteriores, que si tú la presentas el 15 de abril, que tú puedas justificar la disminución de ese 75% del 15 de marzo al 15 de abril con respecto a los de una manera o habrá que hacerlo de otra. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, fenomenal, muchas gracias, Lisa. Lo que quiero es que también, que cualquiera quiera preguntar vía el chat o vía directamente, se pone un mute, se pone, se quita el teléfono, o perdón, el micrófono y lo pone como hablar y quita la forma de silenciar y puede preguntar directamente. Sí que hay una pregunta aquí de Pablo, de IGEA, que dice que cómo puede gestionar con mis proveedores un aplazamiento del pago del alquiler o otros suministros. O sea, yo necesito un aplazamiento, ¿cómo puedo gestionarlo con mis proveedores? Puede ser de alquiler o suministro. A ver, aquí esta cuestión es una cuestión que se está dando con muchísimo más frecuencia que casi todas las demás que están llamando mucho más la atención. Y quizás nos estamos dando cuenta de que algunas empresas pues lo están llevando mejor y otras peor. A ver, lo que está preguntando Pablo es de primera orden ahora mismo. Es decir, todos cuando negociamos estamos en dos posiciones. En la posición de deudor, en la posición de acreedor. Entonces, lo mismo que una empresa nos puede preguntar en un momento si puede suspender el pago del alquiler, también tiene que tener en cuenta que probablemente esa empresa quiera seguir vendiendo. Entonces, lo que quiero decir es que hay que intentarlo primero, plantear todo esto desde una posición de inteligencia. Hay que plantearlo desde una posición de comprender dónde está la otra parte también. Y hay que atender a las circunstancias del caso. Por ejemplo, muy bien al caso más simple de todo. Empresas como restaurantes, hoteles que han visto cesar de forma absoluta su actividad por obligación legal y también porque lógicamente eran lugares de confluencia de mucha gente donde la expansión del virus en este caso podía ser brutal. Bueno, pues esa gente lógicamente ha empezado a hablar con sus arrendadores y la mayoría de estos arrendadores se están aceptando. Hay que dejar claro que hay que distinguir, en ningún caso va a ser muy complicado que nadie te condone una deuda. Porque la condonación es regalártelo. Y aparte, a efectos fiscales hay que tener cuidado porque también tiene su implicación fiscal. La condonación de una deuda tiene una implicación fiscal. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en general? En general, se está suspendiendo el cumplimiento de esas obligaciones. En el caso del arrendatario, del inquilino, es la obligación de pagar la renta. ¿Suspender qué significa? Pues dicho de una forma muy, muy simple, que si tenemos un año de alquiler que va del 1 de enero al 31 de diciembre y esto acaba durando dos meses y las dos partes acuerdan la suspensión, pues el contrato no va o no debería acabar el día 31 de diciembre, sino que debería acabar el 28 de febrero del año siguiente. Pero de todas las maneras, tenemos que distinguir dos situaciones. Una es la situación en la que hay una persona que puede ser considerada consumidor o usuario, que lo puede ser también una empresa en función de la situación. La ley de consumidor o usuario no impide que una empresa deje de ser considerada consumidor o usuario en cualquier caso. Básicamente es cuando la empresa utiliza el servicio que se le está proveyendo para revenderlo, no se le considera como consumidor o usuario y si no es así, si es como consumidor o al final, pues sí. Entonces, no es lo mismo la situación, esa situación hay que tenerla en cuenta. Luego también hay que tener en cuenta la situación par a par. Es decir, si estamos hablando de una empresa y de un propietario de un local, por ejemplo, que ambos son empresarios, hay una libertad de pactos casi que así absoluta. Por tanto, vuelvo al inicio. Lo mejor es plantear esto desde la óptica de que todos somos suministradores y somos receptores de productos y servicios y por lo tanto tendríamos que pensar un poco en que cuando le planteemos a la parte contraria, oye, voy a dejar de pagarte esto o aquello, pues esa parte contraria también probablemente le esté haciendo daño y que tenga que llegarse a una especie de entendimiento. Es decir, es mejor intentar no forzar la máquina porque al final solamente vamos a tener problemas de cara a futuro. ¿Está hablando de negociar? Bueno, se está hablando mucho, nos han hablado mucho de, lógicamente, de qué pasa con la famosa cláusula Rebus y que está en Tibus. La cláusula Rebus y que está en Tibus significa en latín algo así como que las cosas se queden como estaban. Entonces, ¿esto cuándo se aplica? Pues cuando de pronto sobreviene una situación de tal cariz que si nos retrotraemos al inicio del contrato y preguntamos a las partes si habrían firmado ese contrato, te dirían básicamente no. Si yo iba a saber esto, no. Entonces, como eso que ha llegado es imposible de saber eso, permitiría incluso rescindir, resolver un contrato. Ahora, ¿es necesario resolver los contratos? Pues yo entiendo que en principio no. Nos estamos encontrando con empresas que están sufriendo retrasos a la hora de, por ejemplo, de que tienen que proveer un material y el cliente le está diciendo que lo tiene que paralizar y tal. Pues ahí lo que tendremos que intentar es utilizar las líneas de crédito que dispongamos o incluso solicitar algunas nuevas perfectamente justificadas para poder tener ese aguante y saber que a nivel financiero, lo decía el otro día el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, que las empresas, la mayoría de las empresas, no tienen un departamento financiero que les haga esos recálculos. Pero esos recálculos hay que tenerlos muy, muy presentes y quizá, aunque a veces nos pasa que aprendemos un poco, pues cuando tenemos la soga un poco atada al cuello, es el momento de replantearse que un análisis financiero o preparar una contabilidad por costes o incluso, en el caso de las empresas como vosotros, que son casi todas empresas tecnológicas que estáis muy acostumbradas a justificar, me llevo esto un poco, esto lo derivo un poco a que tenéis que ser muy conscientes de que llevar toda la contabilidad de una forma mucho más, o la contabilidad a las producciones financieras de una forma mucho más, digamos, profesional, no quiero decir que no la llevéis de forma profesional, pero de una forma muy, muy profesional te puede ayudar precisamente en estos momentos para hacer los recálculos que tengas que hacer para refinanciarte o para ver cuál va a ser el impacto en tu tesorería de todo esto. Comenta aquí Pablo el tema de los préstamos ICO. Bueno, pues los préstamos ICO para nosotros son un préstamo que siempre ha existido, eso lo sabéis, lo que pasa es que ahora, lógicamente, toman mayor relieve como cuando en la crisis del año 2008 también. En esos préstamos tenéis que tener en cuenta que va a ser el banco el que va a filtrar ese préstamo. Entonces, vais a tener unos límites de endeudamiento que los va a fijar el propio banco porque es el banco el que va a sufrir las consecuencias de si te entrega un préstamo y tú luego no lo puedes devolver. Entonces, no pensemos que las condiciones especiales pueden estar en cuanto a los intereses, que en algunos casos también habría mucho que discutir porque tampoco hay verdaderas gangas, pero ha habido empresas que han planteado, bueno, pues vamos a coger esta línea ICO que me viene bien además para esta otra cosa. Bueno, pues realmente los analistas del banco, ya lo sabemos, van a tener que analizar y tú les vas a tener que explicar para qué es ese préstamo y, por lo tanto, no van a dejarte que lo cojas si tú lo que quieres es financiar una cosa que no tiene nada que ver con esta situación, si es que hay eso. Respecto a garantías, pues lógicamente hay unas líneas que ya se han promulgado sin garantías. Lógicamente son para préstamos de impacto muy bajos, no estamos hablando de grandes cuantías, lógicamente no estamos hablando de que a las grandes empresas se les vaya a permitir favorecerse o beneficiarse de esas. Pero ahí pregunta Pablo y me parece importante el tema de garantías personales, ¿no? ¿Necesitas poner algún tipo de garantía personal? ¿El aval de tu casa o de la hipoteca de tu casa o cualquier cosa? ¿Lo tienes que poner? ¿Te lo exigen? Elizabeth, ¿quieres responder todo esto o lo respondo yo? No, respóndelo tú. Mira, en resumidas cuentas, Lourdes, cada producto financiero va a tener sus condiciones. Entonces, como te decía, para no entrar en el caso concreto, en líneas generales hay algunos préstamos ICO que ahora mismo no están pidiendo garantías personales. Pero lógicamente las cuantías y los volúmenes de los que estamos hablando son... Muy pequeños. Cifras económicos, lógicamente un banco, que es al final, insisto, es el banco el que nos va a dar el préstamo, no es el Estado, ¿vale? Entonces, el banco va a hacer el filtro y el error genérico con el que se enfrenta generalmente la empresa es que cree... La empresa que ya está acostumbrada lo sabe perfectamente. Es la gente un poquito más reciente o más nueva la que se plantea estas dudas, ¿no? En ese sentido. Esto, ¿qué alcance va a tener? Pues mira, hay que ser siempre, pues como decía aquel, no hay que ser pesimista, hay que ser un optimista pero informado. Es decir, que es preferible pensar que eso que nos está llegando no es el chocolate del oro, por decirlo así, que es todo magnífico y tal, sino justamente todo lo contrario. Dudar de cuando algo que podamos interpretar como que es muy beneficioso para nosotros, hay que darle una segunda y una tercera lectura, incluso, en fin, buscar algún asesoramiento externo para poder saber hasta qué punto nos resulta aplicable. ¿Por qué? Pues porque, aunque esté muy manido decirlo, no hay dos empresas iguales, no hay dos situaciones iguales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con en qué situación nos podemos encontrar si no, como decíamos antes, si no se nos aplican a nosotros esas cuestiones. Es que yo siempre aconsejo, pero vamos, yo de esto no tengo ni idea, o sea, yo mi bacrao es microbióloga, o sea, que no, pero de derecho sé bastante poco, pero lo que sí que siempre aconsejo es que nunca vayas tú, o sea, nunca pongas garantías personales tipo casa o similar, porque me parece que es un peligro, pero claro, hay que poder, ¿no?, hacerlo también. Bueno, en realidad, eso que estás comentando es bastante interesante, es decir, pero eso ya se refiere, y esto es más de un día a día de la empresa, no necesariamente por la crisis en la que nos encontramos. Realmente tenemos que tener en cuenta que el banco va a querer las máximas garantías. Es lógico y es normal, pero el empresario tiene que tener en cuenta hasta dónde le interesa empeñar algunas cuestiones. También es cierto que hay muchos empresarios, y esto lo digo también para que se vea que realmente el empresario apuesta, y cuando apuesta, apuesta con su propio patrimonio, que cuando apuesta por su empresa empeña su propio patrimonio, porque además cree en su proyecto, cree en su masa salarial, en sus trabajadores, y cree en que las cosas van a salir bien. Entonces, realmente va a haber situaciones en las que el empresario o la empresaria tiene que poner su patrimonio en juego, lógicamente, y el banco se lo va a exigir porque, por ejemplo, por la magnitud de lo que solicite el empresario, pues el banco prevea que la empresa no va a tener la liquidez suficiente o el crédito bancario. Para poder saber si estamos en condiciones de aportar garantías personales o no, es muy importante lo que decía también mi compañero antes, tener una previsión, tener una tesorería, tener una contabilidad financiera, de la que podamos extraer datos reales, es decir, poniéndonos en diferentes situaciones, una situación optimista, una situación realista y una situación pesimista, es decir, y establecer un árbol de decisión para que podamos también, cuando vamos al banco, decir, pues mira, es que si las cosas salieran mal, voy a perder esto, pero no lo voy a perder todo. Si las cosas salen bien, voy a llegar hasta este sitio. La posibilidad de poder disponer de esa información y la posibilidad de poder dar a los bancos esa información depende de la estructura interna que tengamos en nuestro sistema de información. Con un sistema de información óptimo podemos ser capaces, tenemos una versatilidad de cambio increíble, que es lo que se está poniendo de manifiesto en esta situación. Aquellas empresas que han podido adaptarse a los cambios son las empresas que pueden seguir continuando su actividad. Es decir, es verdad que esa actividad se está viendo mermada porque la situación a nadie le pasa por alto, es decir, a todos nos está afectando. Pero sí es verdad que aquellas empresas que se han podido adaptar de una manera más fácil y más rápida tiene mucha posibilidad de continuidad. Por ejemplo, con el teletrabajo. Es decir, aquellas empresas que tenían su sistema integrado para poder llevar a cabo este teletrabajo no se han visto tan apretadas por la situación como otras empresas. Es decir, aquellas empresas que ya permitían a sus trabajadores que en determinadas situaciones, por el tema de la conciliación familiar o por el tema de alguna enfermedad, por cualquier cosa, que pudieran trabajar a ciertas horas desde casa, esto no les supone ahora ningún trauma. Es decir, lo tienen más o menos asumido. En ese sentido, igual, cuando tú tienes una contabilidad financiera en la que con hacer tres o cuatro cambios puedes saber tu capacidad de endeudamiento o tu reducción, siempre es mucho más fácil que para las que no lo tienen. Hombre, yo creo que no solo contabilidad financiera, sino lo que vosotros habéis dicho, ¿no? El cash flow, o sea, el flujo de caja real que tú tienes cada día en tu empresa y que puedas disponer de ella. Yo creo que eso es lo más importante y que es lo que tienen que tener en cuenta todas las empresas, ¿no? Para afrontar su día a día. Así que, mira, hay otra pregunta de Pablo también que dice que si un cliente había contratado algo y ahora se echa atrás, pero ya yo, como he incurrido ya en gastos, ¿cómo lo solucionamos? Esto viene un poco engarzado con lo que comentaba antes. Vamos a plantearnos las cosas desde este punto de vista. Las situaciones que se dan en la vida diaria, todas las situaciones son encuadrables en un marco jurídico, ¿de acuerdo? Que es justamente, en el fondo, lo que está preguntando aquí Pablo. Entonces, para ver, para analizar correctamente ese marco jurídico, lo que tenemos que hacer es un enjuiciamiento antes de que lo haga un juez dentro de un año o por ahí, cuando ya la cosa está un poco fría y realmente todo esto, lo único que se convierte es en mayores gastos. Es decir, la empresa tiene que plantearse la evitación de problemas. No en cómo, si va a ganar un juicio más adelante o no. Yo, las empresas que conozco, casi ninguna quiere ganar juicio, lo que quiere es no tenerla. Entonces, precisamente lo primero que recomendamos aquí es hablar, un diálogo, analizar realmente la situación y cuando digo realmente, hacerlo desde un punto de vista totalmente o lo más objetivo posible. Entonces, realmente hay que ver en qué momento de la contratación nos encontramos, porque no es lo mismo que estemos proveyendo un producto, por decir producto, o un servicio de corte habitual que va a ser entregado de una forma sencilla, que lo tenemos en stock, donde a lo mejor nos interesa más como empresa por ganar mayor confianza del cliente, hay decirle, vale, de acuerdo, asumo yo los costes porque no han sido muchos, etc. Ahora, una cosa bien diferente puede ser, como alguna de las empresas que cuentan con nosotros, es que estemos hablando de un dispositivo muy concreto que cuesta fabricarlo seis meses y que realmente, bueno, pues ya está terminado y ahora si no me lo compras, pues qué hago yo con él, ¿no? Entonces, en este caso, la primera recomendación es que echemos la vista atrás y aunque esto pueda parecer un poco de enterrador, pero tenemos que echar la vista atrás, es decir, estaba bien hecho nuestro contrato al inicio, es verdad que es muy difícil prever todas las situaciones, pero un contrato mal hecho en un primer momento puede empeorarnos la situación en estos casos y dejar abierta la... cómo podíamos enjuiciar esta situación, dejarlo demasiado abierto, demasiado sujeto a interpretaciones, la interpretación de una parte o la interpretación de otra. Entonces, si el contrato no preveía qué pasaba en el caso de que, por ejemplo, si yo ya te he terminado de fabricar esto, esto, dicho en términos coloquiales, te lo comes con patata, si eso estaba previsto en el contrato, pues ya está respondido lo que dice Juan Pablo, es decir, si yo ya he incurrido en gastos, no solo vas a comprar el dispositivo o lo que sea, porque realmente ya está fabricado y parte de los gastos los que yo he incurrido van en el precio, o si no estaba previsto, pues tendremos que empezar a negociar. En el caso de que, bueno, de que veamos una serie de gastos, enjuiciando la situación habría que ver si la operación que se está pretendiendo cancelar es vital o no es vital, si era una situación, era una transacción esencial o no era esencial. Entonces, por reglas generales, cuando de cuestiones muy específicas, yo entiendo que, por supuesto, no solo te deben de resaltar los gastos, es que estamos hablando de que si estamos pensando en los gastos, es que ya estamos pensando en que vamos a echar la operación hacia atrás. Entonces, una de las primeras cosas que habría que intentar mantener es el principio pro negocio, que es que el negocio no se rompa, en principio. Entonces, antes de aceptar que se rompa esa transacción, decir, oye, vamos a ver una cosa, vamos a alargarla en el tiempo, o si, por ejemplo, tu problema es un problema de tesorería puntual, que no debería de serlo, porque si estamos hablando, como he dicho, de un contrato que se gesta a lo largo de un periodo suficiente o un periodo alargado, esa empresa debería tener ya la prisión de tesorería, que es lo que comentaba Elizabeth antes. Entonces, en el caso hipotético de que el cliente se eche para atrás y resulte prácticamente imposible, y por las circunstancias del caso, veamos que, bueno, que no merece la pena pelear, pues se puede enunciar, lo de los gastos, pero realmente si nos encontramos con que el de enfrente está muy tocado, Pablo, pues, ¿qué te voy a decir? Que probablemente no lleguemos ni a eso. Lo ideal es poner todo en suspenso. Suspender no significa que nada se rompa, sino que es suficiente suspender. Y cuando todo esto pase, ojo, todo esto no es cuando la economía se recupere a niveles de hace un año y pico, porque eso, la verdad, es que va a tardar, por desgracia, pero sí que habría que negociar entre las partes antes de tener que llegar a un juicio, porque en un juicio, pues, lógicamente, no vamos a estar, ninguna de las dos partes va a llevar la razón. Vale, muchas gracias, Curro. Mira, Pablo también dice que, y además yo creo que muchas de las empresas que están aquí presentes, le puede ocurrir algo parecido, y dice, como empresa IMAGD, nuestra estructura está volcada a la investigación, a la entrega del producto digital en sí, y no tenemos ni un departamento laboral, ni fiscal, ni contable. ¿Y cómo puedo incorporar esta parte sin tener que contratar a otras personas solo para esto? Porque una pyme no puede tener en plantilla un abogado, un fiscalista, un laboralista, un contable, y la gestión muchas veces no llega a donde necesitamos por estar más enfocada a empresas tradicionales. Entonces, claro, es cierto que una empresa pequeña... Un poco sencilla, es decir, en función de la magnitud de la empresa, hay empresas que, lógicamente, tienen, pues, como dice Juan Pablo, abogados, fiscalistas en plantilla, laboralistas, etcétera, pero estamos hablando de empresas que, por su estructura, les interesa tenerlos. Y, aparte, a las empresas en las que es muy interesante tener a ese personal interno, y, generalmente, por su magnitud, a veces, también lo tienen replicado de forma externa para hacer un doble control, ¿no? Eso ya depende del nivel de riesgo que una empresa quiera asumir. Pero, normalmente, pues, esto es bastante habitual. Se contratan los servicios de una consultoría externa que esté especializada en ese sector de negocio, porque no todas las gestorías estamos, por ejemplo, nosotros, como consultoría, no estamos especializados en todas las ramas, lógicamente. Estamos especializados en las empresas de bases tecnológicas. A lo mejor, con casi toda probabilidad, empresas de algunos otros sectores, pues, no seríamos, precisamente, los más indicados para ayudarlos. Eso hay que ser coherente con ello. No se puede saber de todo, ¿no? Pero la solución en ese sentido sería fácil. Hay una cosa que no quiero que se me olvide, que está a caballo entre lo que estaba preguntando aquí Juan Pablo respecto a las empresas que se dedican a la investigación, y que ha sido una pregunta también muy, muy recurrente en estos días. Ha habido algunas empresas que nos han preguntado si tienen obligación de paralizar su actividad, porque esas empresas, estando dentro del entorno del PTS, les daban la sensación de que estaban en el entorno sanitario. Aquí hay que distinguir dos escenarios. Si la empresa se dedica, como principal ocupación, a la cuestión sanitaria, a la industria sanitaria, por ejemplo, entonces sí podríamos considerar lo que puede ser, considerarse exentas de la aplicación de algunas de las normas comunicadas por el gobierno. Pero si la industria es una auxiliar que realmente no es directamente, no está desarrollando su actividad, sino que es muy auxiliar del sector sanitario, tiene que mirárselo bastante bien porque podría considerarse que no. Y ya hemos tenido algún problema con algún trabajador al que han parado y han estado a punto de multarle. Y estamos hablando de que un trabajador, la multa va directa al trabajador, aunque luego se la pueda repercutir a la empresa o la empresa pueda pagársela y tal, pero hemos tenido problemas con trabajadores que han salido de sus casas al puesto de trabajo para atender una cuestión puntual y han tenido problemas porque cuando se ha analizado, en este caso, la autoridad policial ha preguntado si realmente la industria es sanitaria no han entendido que fuera sanitaria, por ejemplo, una industria auxiliar que fabrica dispositivos. Y no me estoy refiriendo a los respiradores ni me estoy refiriendo a cuestiones que ahora son un poquito especiales. Entonces, eso también quería que no se olviden de comentar. Sí, eso es un tema muy importante, Curro, y te lo agradezco mucho que lo comentes porque, de hecho, nosotros no hemos tenido que sentar en el parque para ver cuáles son consideradas como esenciales, sanitarias, y realmente la legislación no es fácil, y la interpretación. Entonces, muchas veces se ha decidido hasta que sean las propias empresas las que ellas se definan, así mismas como empresa esencial, empresa sanitaria, etc. Sí. Por no querer entrar en eso. Por no... No sé si habría más preguntas por parte de la gente. El mensaje es somos empresas, no lo tenemos fácil, no lo tenemos fácil por las circunstancias que están ocurriendo, no lo tenemos fácil porque por cuestiones lógicas. Pensemos en la magnitud. Somos un país con unos 45 millones de habitantes, con una población activa de unos 18 millones, no sé exactamente las cifras, con una población de autónomos de unos 2 millones y medio, no lo sé. Es decir, está claro cuáles van a ser las prioridades aquí. Y las últimas prioridades, sin entrar en poder contar nada de esto, pues son las empresas. Entonces, las empresas tenemos que estar fuertes en ese caso, tenemos que estar prevenidas, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras cuentas por dentro para saber hasta cuándo podemos durar en esta situación y cómo tomar las medidas adecuadas porque ahora mismo tampoco se está hablando de los concursos de acreedores. Lógicamente está suspendido para la empresa la obligación de presentar concurso en el caso de que entrara en una quiebra en estos momentos. Pero en el momento en que se levante el estado de alarma, eso va a ocurrir. Es decir, es el momento de analizar todo esto mucho y de hacer cuenta y de hacerla de una manera muy concienzuda y sin considerar, por ejemplo, que a lo mejor un asesoramiento puntual externo pueda ser un gasto. Hay que considerarlo como una inversión en un momento dado porque lo mismo que invertimos en otras cuestiones, lo mismo que invertimos en tecnología, en una tecnología más avanzada o menos avanzada. Lógicamente, ahora mismo hay muchas empresas que se están planteando el por qué adquirieron tal o cual equipo cuando a lo mejor por un poco más hubiera sido más rentable en las circunstancias en las que nos encontramos y está claro que estas circunstancias nos están demostrando que se puede teletrabajar, que se puede ayudar mucho a la conciliación de la vida familiar que además orientar, eso lo hacemos nosotros con nuestras empresas, orientar todo desde un plano de conciliación de vida familiar mejora las condiciones de trabajo, se puede controlar al trabajador perfectamente y además a veces no hace falta tanto controlarlo sino como establecer una buena relación entre empresarios y trabajadores para poder conseguir lo mejor es decir, estos momentos de crisis nos están demostrando que la empresa se puede tambalear y que a lo mejor la inercia que llevamos todos los días y yo creo que eso nos está pasando a todos, de pronto hemos visto como se nos ha frenado todo y nos hemos dado cuenta de que podíamos hacer otras cosas también y de que las podíamos hacer de tal manera y que incluso somos más eficaces en la forma de realizarlas pero todo eso pasa por una planificación, pasa por, como decía aquel, esto lógicamente no me lo he inventado yo, de afilar el hacha, es decir, si seguimos cortando el hacha semella y cada vez nos va a costar más trabajo cortar el siguiente árbol, si no nos paramos un momento y afilamos ese hacha, si no ponemos las cuentas de la empresa digamos en revisión, si no hacemos unas revisiones financieras, si no tenemos en cuenta cómo podemos mejorar las contrataciones que estamos haciendo, cómo mejorar los contratos que estamos preparando desde dentro, cómo mejorar las condiciones o cómo negociar o pactar con los trabajadores la relación con ellos. Bueno, ahí hay un tema también muy importante de liderazgo y de comunicación y de contarle a los trabajadores entiendo yo lo que necesitan en cada momento e ir también viendo cuáles son sus necesidades personales y profesionales para ir tamizando y viendo que quizá a lo mejor es difícil en multinacional o en empresas grandes pero cuando son empresas más pequeñitas pues ir midiendo muy bien y conociendo bien a tus trabajadores para hacer un poco o intentar ayudarle en la medida de tus posibilidades lo máximo y ejercer esa actitud de liderazgo entiendo. Sí, sí, desde luego y eso no se ha prevido un día para otro y lógicamente hay personas que están más pero bueno ya sea una cuestión más de carácter personal en lo que nosotros concierne al final el mejor consejo que podemos dar nosotros en resumen es que la estrategia la estrategia que debe seguir una empresa no solamente ahora pero especialmente ahora es la estrategia de un análisis muy concienzudo de toda la situación en la que se ve envuelta la empresa ese análisis debe ser planteado desde el punto de vista de que se cumplan todas las normas a las que estamos obligados que son muchísimas son demasiadas quizá y también entender que si eso se hace de manera correcta con un pequeño esfuerzo del día a día se consigue mantener el negocio vivo evitar problemas que al final es justamente lo que puede hacer tramalarse los proyectos y mejorar mucho y ampliar el negocio siendo consciente de que tenemos que analizarlo todo esto de una forma como digo muy fría y bueno muchas veces desde dentro de la empresa la frialdad pues lógicamente somos personas y no no es no la podemos tener llevar a cabo al 100% y Curro yo quiero decirle también a la audiencia que preguntéis que pongáis vuestro micrófono funcionando sin silenciar y sin ningún problema porque ya nos quedan como 10 minutillos de conversación con Curro que lo aprovechéis que preguntéis lo que necesitéis vía chat o vía directa como sea yo mientras sigo preguntando Curro el tema de conseguir ahorros fiscales a veces ocurre que las preguntas que se hacen por parte de este tipo de empresas que son un poquito más especiales revisten una complejidad que a lo mejor es complicado exponerla o a lo mejor hay una cuestión de digamos de no de secreto industrial pero a lo mejor sí o de cuestión de privacidad a lo mejor esas cuestiones no hay ningún problema en evacuarlas a través de una consulta directa por correo electrónico o lo que sea estamos totalmente abiertos además de forma desinteresada en haceros esa esa aproximación si alguien tiene alguna duda pues no solamente sobre lo que está pasando en estos momentos pero en general pues si te parece entonces lo que voy a hacer es poner tu correo electrónico ¿vale Curro? ¿te parece? Vale lo pongo yo aquí si te parece ah vale si pues si lo pones tú mejor y luego yo quería preguntar también que antes le hemos hablado a Elizabeth Curro y también lo del tema de qué podemos conseguir o qué podemos esperar de las instituciones ¿no? porque claro ahora Zedeti en ISA están diciendo cosas que bueno parece que el 15 de abril previsiblemente abre Neotech hasta el 15 de junio pero primero todavía no está lanzado o sea que se dice imprevisiblemente pero veremos si realmente el 15 lanza Neotech o no luego cómo interpretar los boletines ¿no? porque claro si eres empresario y tienes una empresa pues no sé hasta qué punto están pensando en nosotros ¿no? en los empresarios o en la empresa o sea un poco cómo veis vosotros la situación ¿no? de Zedeti o de NISA ¿no? la letra pequeña los boletines lo que comentabas tú ¿no? que es mucha información que hay que procesar mucha información y que a lo mejor pues necesita un trabajo ahí exhaustivo para no meter la pata Mira ahora mismo como tú bien has dicho tenemos financiación por ejemplo Zedeti los Neotech los Interconecta hay ayudas también o líneas de financiación de Red.es de la agencia IDEA hay bonificaciones tenemos las bonificaciones a la I más D y a la I más D más I hay subvenciones europeas pero la cuestión aquí es que salvo raras excepciones este tipo de de fuentes de financiación son para proyectos concretos es decir en el mundo en el que en el que os desarrolláis vosotros las empresas de carácter tecnológico se trabaja mucho por proyectos pero a veces se olvida el gran proyecto que es la propia empresa es verdad que a veces surge una idea por ejemplo a través de un spin-off de la universidad surge una idea y esa idea es demasiado concreta se monta la empresa en función de esa idea pero nos olvidamos de que la empresa en sí es otro proyecto entonces tendríamos nosotros lo vemos desde este punto de vista hay dos bloques la financiación que sería externa por parte pública y la privada y la privada no habría que que olvidarla hace poco vosotros desde la fundación PTS llevaste a cabo una iniciativa que todavía está vigente que es los martes de financiación y en una de las ocasiones vino una empresa a hablar sobre la bonificación y la la inversión a través de la inversión privada a través del aprovechamiento de bases imponibles negativas sí caudal y está muy interesado vamos y de hecho está hablando con varios proyectos del parque esa situación aquí me voy a lo que decía mi compañera Elizabeth las cuentas los números de la empresa para poder afrontar ese tipo de inversiones tienen que estar muy muy bien hechos es decir no podemos llegar ni siquiera en uno en un ejercicio económico y enderezar las cuentas para poder acceder a esa financiación privada la ventaja que tiene esa financiación privada es que sería generalmente son estrategias de entrada y salida con lo cual no es que la gente pretenda quedarse con nuestra empresa ni mucho menos además para eso se hace un acuerdo un contrato bastante férreo en el que se prevén todas esas cuestiones lo bueno de eso es que nos permite a la empresa crecer más allá del proyecto concreto que puede financiar un neotec o un interconecta en un momento que está muy bien pero que aparte de la cuestión de la parte reembolsable la parte no reembolsable etcétera que está muy bien no deja de ser para un proyecto concreto y la propia empresa es un proyecto aparte y para que la empresa crezca necesita que le entre dinero y para que le entre dinero está que le entre dinero por los clientes pero también que le entre dinero por parte de capital privado que invierta para agrandar esa empresa entonces eso no habría que perderlo de vista en ningún momento la inversión privada eso sí lógicamente de hecho de hecho en otros países curro o sea la inversión privada o sea aquí no existe prácticamente financiación pública o es muy de estado muy 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 temprano o previo o sea Boston es Boston porque por los inversores que tiene y por los venture capital que tiene entonces sí que es verdad que nosotros estamos muy lejos de tener el ecosistema todavía que hay allí pero Barcelona hace 5 o 10 años yo lo hablaba con la gente de IS Business School estaba muy mal y ahora está creando un ecosistema o sea que es posible el País Vasco ha ayudado mucho el gobierno del País Vasco a crear este ecosistema de inversión privada ahora en Andalucía parece que también se quiere hacer entonces yo creo que nosotros también estamos trabajando como sabéis en redes de Business Angels estamos en crowdfunding y hacemos todo lo posible por fomentar la financiación privada es cierto que necesita una sofisticación para entender este tipo de inversiones altas un nivel de conocimiento alto porque no es lo mismo invertir en una casa en ladrillo o en apartamentos o en lo que sea que invertir en una empresa tecnológica que tiene una tecnología una patente una complejidad y unos desarrollos mucho más sofisticados pero bueno estamos en camino y yo creo que ahí tenemos que ser todos optimistas con un optimismo como tú dices no realistas pero también realistas cuando has tocado el tema de la patente es verdad que para muchas de las empresas que nos llegan consultando sobre si van a poder ser invertidas y tal se centran en yo no tengo una patente y tal a ver es verdad que una patente dentro del modelo americano es algo bastante como un síntoma bastante claro de que tienes algo en lo que invertir pero eso hoy por hoy no lo es todo y no sé supongo que lógicamente el mundo de la invención pues siempre nos sorprenderá pero cada vez va a ser más difícil invertir cosas nuevas entonces cada vez va a haber menos patentes y cada vez más las cosas van a ser más efímeras lo está demostrando el día a día entonces una de las cosas que tenemos que tener presente es como poner en valor nuestro proyecto de otra manera como por ejemplo protegiendo lo hablábamos el otro día el core del negocio es decir una de las estrategias que nosotros recomendamos implementar es un cuadro de mando adecuado de forma que por ejemplo no se conceda acceso a todos los trabajadores a los mismos recursos no solo por el concepto traición del trabajador que en un momento dado nos podemos encontrar con que alguien entra en una carpeta de Google Drive por ejemplo y se lleva todos los documentos y se nos echa todo a perder en ese momento sino que además eso se puede poner de manifiesto más adelante cuando ese inversor nos haga una due diligence las due diligence generalmente están hechas por gente muy profesional y en ese momento se ponen de manifiesto todas las carencias todos los defectos y todos los problemas que tiene la empresa y en ocasiones nos hemos encontrado con una empresa que dice yo tengo tal o cual activo intangible y cuando se hace la due diligence esa gente detecta que ese activo intangible también lo tiene otra gente o que ha sido publicado en algún otro sitio y es entonces cuando la empresa se da cuenta que un trabajador que estuvo trabajando en la empresa copió una carpeta de Google Drive y digamos que regaló esa información por ahí esto parece muy rocambolesco pero está a la orden del día y más en empresas de carácter todo eso se puede controlar y hay que controlarlo en el día a día y hay que ser conscientes de que bueno que todos nos llevamos bien pero que la empresa pues tenemos que segmentar y departamentar para que no todo el mundo tenga acceso a todo precisamente porque luego cuando llega el Business Angel lo va a analizar y que también generalmente los Business Angels nos hacen firmar contratos muy férreos donde lo que se nos viene a decir dicho en cristiano es yo voy a invertir aquí pero como tú me hayas engañado con respecto a cualquiera de las cosas que me prometes que tienes vas a pagar es decir que si y esto nos mete miedo esto es que luego viene la realidad y el miedo se nos mete solo tenemos que ser muy conscientes de todos los activos que tenemos y de que tenemos que protegerlo y de cómo protegerlo de cara precisamente a esa inversión privada que tú comentas de acuerdo bueno pues no sé si hay algún comentario final ya llegamos al fin de la intervención del MITAP agradeceros a todos y bueno también hay hoy a la once hay otro MITAP de la agencia IDEA que va a poner un poco su orden de incentivos por si a alguien le interesa y vamos a estar activos desde el parque desde el PTS en todas las nuevas ayudas financiación posibilidades que haya y cualquier duda o comentario pues a través de la encuesta de satisfacción nos lo podéis hacer llegar y seguiremos trabajando para intentar ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros muchísimas gracias a todos venga un saludo saludo hasta luego hasta luego gracias a vosotros